Una buena tarde, estamos aquí el día de hoy en el centro técnico de Seiza verificando ya los últimos avances de la construcción de lo que será el edificio BOR de AFA algo que realmente va a ser una primicia para la región ya que permitirá la operación del VAR en el fútbol argentino de manera centralizada tenemos mucha expectativa, estamos muy contentos de ver ya casi finalizada esta obra que constituye yo creo que un proyecto de suma importancia para la AFA, para el fútbol argentino y por supuesto nosotros muy contentos de haber podido apoyar e impulsar este proyecto con la ayuda del programa Fútbol de la FIFA así que básicamente estamos acá ultimando detalles, mirando algunas últimas cuestiones yo creo que de importancia para la puesta en marcha del centro y sobre todo preparando ya lo que son los detalles para la próxima visita que tendremos en prácticamente una semana para la inauguración del centro por supuesto, no ha sido el único punto de la agenda hemos tenido el privilegio de estar presentes en la final de la Copa Federal de Fútbol Femenino el día de ayer competición que es un proyecto también que ha contado con el apoyo del programa Forward un trabajo magnífico del departamento de desarrollo nos motivó mucho ver a las chicas ayer jugando en una final bastante competida con mucho ánimo, con bastante tensión y ritmo pero sobre todo ver que de verdad hay un aprecio y una voluntad de seguir creciendo en lo que es el fútbol femenino aquí en Argentina obviamente con el apoyo yo creo que indeclinable de las autoridades pero también de la comunidad del fútbol en general están abrazando mucho esta disciplina y vemos que tiene una perspectiva de crecimiento bastante importante para los próximos años entonces culminó ayer la primera edición estamos seguros que en las dos ediciones que por lo menos comprende el proyecto va a haber un crecimiento importante tanto en el número de jugadoras como en el número de clubes que compiten y las regiones a las cuales se está llegando con esta competición y pues el efecto promocional que tiene una copa de este tipo permitiendo a clubes del interior jugar con clubes de mucho renombre y tradicionales creo que es algo que va a potenciar mucho la práctica del fútbol femenino en regiones no tradicionales digamos del país así que contento estuvimos también de alguna manera ya en algo de trabajo administrativo con el departamento de desarrollo mirando todo lo que es ya la parte documental para la finalización de algunos proyectos que tenemos como el que se avecina con el edificio del BOR pero también con el avance de algunos otros como es la Liga Nacional de Futsal y la Copa Federal de la cual mencioné cuya primera edición se finalizó el día de ayer bueno, el agradecimiento sin duda alguna para el presidente Claudio Tapia por la gestión que viene realizando realizando el apoyo a todas estas actividades que que podemos también realizar con el apoyo del programa FORWARD a Javier Marín presidente de la Comisión de Desarrollo y sin duda alguna todo el equipo de desarrollo de la AFA que está haciendo un trabajo magnífico, mucha entrega mucha pasión y muchas horas extras para que podamos ver todos estos productos finales que se están entregando a la comunidad del fútbol argentino y sin duda alguna